Por si aún quedaban dudas, el cambio climático sí está ocurriendo y rápidamente. La humanidad es la responsable y aunque ya convivimos con las consecuencias, todavía podemos hacer algo. Este es el contundente mensaje del último informe de las Naciones Unidas, el más completo hasta la fecha sobre este tema. Alrededor de 200 expertos evaluaron cómo el calentamiento global cambiará el mundo en las próximas décadas tras examinar más de 14.000 artículos científicos y elaboraron un documento de 3.949 páginas. ¿Y cuáles son los puntos clave de este informe que ha sido recibido como una alerta roja para la humanidad? Pues en este video te explicamos. Comencemos por cuán mal estamos. Mientras se hacía público el informe del Panel Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, se reportaban grandes incendios en el Mediterráneo y en Estados Unidos. La misma semana, Europa reportó la temperatura más alta desde que se tienen registros, 48 grados en Sicilia. Para los científicos es la constatación de que las consecuencias del calentamiento global no son algo lejano, están pasando aquí y ahora. La doctora Frederick Otto de la Universidad de Oxford, que es una de las autoras del informe, dice además que está afectando a todas las regiones del mundo. Pero pongamos esto en datos. La temperatura media mundial fue 1,09 grados Celsius más alta entre 2011 y 2020, es decir, en solo 9 años, que entre 1850 y 1900, en medio siglo. Los últimos 5 años fueron los más calurosos registrados desde 1850. La tasa reciente del aumento del nivel del mar casi se ha triplicado, si lo comparamos respecto a cuánto aumentó, de 1901 a 1971. Y esas olas de calor que estamos viviendo se han vuelto más frecuentes desde 1950, según este informe. Por el contrario, los eventos fríos son cada vez menos frecuentes y menos severos. Algo muy alarmante es que el reporte predice que en los próximos 20 años la temperatura global aumentará en 1,5 grados Celsius o más. Y qué nos espera, pues olas de calor todavía más intensas y frecuentes, un aumento de fuertes lluvias, además de algunos tipos de sequía. Pero más allá de los datos, este informe es una contundente respuesta científica a quienes niegan el cambio climático y piensan que los fenómenos extremos que estamos viviendo, como aumentos de temperaturas, lluvias intensas o sequías, son simplemente parte de un ciclo natural. El reporte dice que no hay dudas de que la influencia humana ha calentado la atmósfera, el océano y la Tierra. Por ejemplo, demuestra con datos duros que las emisiones de gases de efecto invernadero de las actividades humanas son responsables de un calentamiento del planeta en 1,1 grados Celsius desde el periodo de 1850 a 1900, cuando comenzó la revolución industrial hasta la actualidad. Y esos glaciares derretidos, pues sí, también son producto de la influencia humana. Los científicos dicen que muy probablemente, con un 90% de probabilidades, es el principal impulsor del retroceso global de los glaciares desde la década de 1990 y la disminución del hielo marino en el Ártico. Y esto está muy relacionado con otra clave importante que nos enseña este informe. El nivel del mar va a continuar aumentando incluso si tomamos medidas. En el documento se muestra que incluso con un calentamiento de 1,5 grados Celsius, que es el más optimista de los escenarios, a largo plazo tendremos 2 a 3 metros de aumento del nivel del mar. Hay científicos que alertan de que este aumento, aunque tal vez no llegue a poner fin a la vida en este planeta, pues estaríamos a la vuelta de la esquina. Pero si somos menos optimistas, nadie hace nada y seguimos como vamos, los mares podrían elevarse por encima del rango probable, subiendo hasta 2 metros para fines de este siglo y hasta 5 para 2.150. Un escenario bastante catastrófico. Todo esto a nivel global. Pero ¿qué pasa en América Latina? Pues la región se sitúa como una de las más golpeadas del mundo por el aumento de temperaturas y del nivel del mar. La predicción es que en los próximos años la tendencia de aumento de temperaturas continúe, incluso a un ritmo más acelerado que en el resto del mundo. Y esto tanto en los países del norte, centro y sur de la región. Otra constatación del reporte es que durante las últimas 3 décadas el nivel del mar también ha aumentado más rápido en América Latina que en el resto del mundo. Y esto es bastante probable que continúe, especialmente en los océanos de América Central y América del Sur. Esto, según el informe, seguramente traerá consigo un aumento de las inundaciones y el retroceso de la línea de costa. También es probable que se reporten cada vez más sequías en países como Venezuela o Chile. Pero aunque suena todo casi como si estuviéramos al borde del apocalipsis y la verdad es que según los expertos estamos bastante con la soga al cuello, la buena noticia de todo esto es que aún tenemos una última oportunidad para actuar. Y somos nosotros los que podemos detener la situación. Este es el primero de una serie de informes que se estarán publicando en los próximos meses para que los gobiernos y quienes tienen poder de decisión implementen políticas para reducir emisiones. Y hay metas claras. Los científicos dicen que si podemos reducir las emisiones globales a la mitad para 2030 y alcanzar cero emisiones netas para 2050, entonces podremos detener el aumento de temperaturas. Alcanzar el cero neto implica reducir las emisiones de gases de efecto invernadero tanto como sea posible, utilizando tecnología limpia y luego enterrar las emisiones restantes mediante la captura y almacenamiento de carbono o absorberlas plantando árboles. Es decir, a pesar de que los datos son alarmantes, los científicos no son pesimistas y al parecer no hemos llegado al punto de no retorno. La cumbre del clima, la COP26, será en noviembre de 2021 y es en esa cita mundial donde se toman las grandes decisiones sobre el clima que cada vez nos envía más señales de alerta rojas.